¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a encender la máquina! ¡Debes detenerlo! ¡Levántate! ¡Optimus! ¡Volen, mi amo! Mis hermanos no pudieron evitar esto Sí Ahora reclamo su sol ¡Planco enemigo en la pirámide! ¡Ataquen! 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 Pronto tendremos a poder En mi vida de Decepticon Hasta ahora nunca hice nada Para que valiera Optimus Toma mis partes Y tendrás un poder que jamás has conocido Cumple con tu destino ¡York! ¡Electrifica! ¡Rasplanta los quemadores! ¡A rogar! ¡Es un fuego en las pirámides! ¡Descento de emergencia! ¡Seyan lisa! ¡La máquina está lista para disparar! ¡Háganlo! ¡Este planeta quedará en tinieblas para siempre! ¡Muere! ¡Como tus hermanos! ¡Yo mismo te acamparé! ¡Háganlo! ¡Te equivocaste de planeta! ¡Encárame ahora! ¡Yo surjo! ¡Tú caes! ¡No! 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 ¡No!